¿Cómo están gente? Yo estoy bienvenido de Reaccionado de Más Amica de Más Extremo Y en esta ocasión voy a hacer una video reacción rápida nada más Y si, Mimo Trae Ninja sacó su nueva canción y nada más que decir vamos a reaccionar que es lo que nos trae hoy Porque no voy a dar contesto porque ya sabemos que esta canción que se llama así, que se titula Last Night of Your Life Y es la canción permanente del álbum de Werner Coming Back que ya su canción ya la había sacado así mucho Ya hace 3, 4 meses por ahí y nada más porque ya estamos esperando que Igor sacase todas sus canciones originalmente Yo sé que los dos videos que he subido son de Death But Not Buried y Dream No Dream que son versiones femeninas Y bueno, sé que yo lo resuelvo pero igual vayan a ver mis videos que ya lo he subido más antes y sí Recién cuando estaba editando ya para los videos de Poppy Playtime Y nada más, vamos a reaccionar lo que es la canción de Chica que es de FNAF Chica que es el personaje de FNAF, ya lo conocen y no voy a dar contesto así que vamos por ahí Antes de comenzar con este video por favor, les quiero sugerir una cosa Como verán está de fondo y ustedes me dirán ¿Por qué me cambié de habitación? Y obviamente que sí, mi habitación está allá porque afuera, o sea en el fondo de donde estoy yo ahí durmiendo Hace calor ahí y por eso me tuve que cambiar aquí porque acá está más fresquito Y acá puedo disfrutar porque hasta acá el ventilador ahí prendido y ya y eso nada más Y otra cosa que menciona, ustedes me dirán ¿Por qué tengo el pelo así de corto? O sea, ¿Por qué me corté el cabello? La razón, ¿Por qué? Porque hoy en este tiempo ya está haciendo calor y me tuve que cortar porque ya me hace un calor O sea, la razón, no les voy a mentir, me hace un calor O sea, ya me va a volver a crecer, o sea, nada más Ya con el tiempo, cuando haga frío, se me volverá a crecer así Y cuando haga calor, me lo tengo que cortar, así que nada más que sí, así que disfruten el video En efecto, vamos a darle en 3, 2, 1, venga ¡Gracias! Uhhh, está bueno Aunque no quiero hablar mucho, pero este está bueno Uhhh Yo ya le escuché millón de veces esta canción durante todo su álbum, sí Uhhh, está bueno, está El video nada más esperaba desde eso Suh quién y y i y un Si, el personaje es chica Voy de chica y estoy chica La lírica es bien hecha y editada Se ve que esta bien trabajada Ya que esperábamos todo La animación y la lírica Muy modita que las otras anteriores Estas están geniales Se ve que Igor Lo hizo todo con cariño Bueno yo se que las animaciones no son eso Pero esto lo saco todo original Para empezar gente ¿Cuál es la canción favorita de ustedes? Sobre todo este álbum Pueden comentar lo que quieran ¿Verdad? No es un rato 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 Let's rock, let's party now Ready, ready, go on, scream your lungs out Let's eat, let's rock, no slowing down Let's eat, eat, let's party, party Let's rock, rock, it's the last night of your life Let's eat, eat, let's party, party Let's rock, rock, it's the last night of your life Okay, publicidad no Bueno, no sé qué decir más, ya no He estado increíble Bueno, sé que yo le dejé un comentario a Igor amablemente Y no sé, ya debe estar viendo ya los comentarios recientes Porque toda la gente está comentando ya Hasta acá ahora recién Bueno, ya Sí, bueno, no tengo nada que decir Sí, pero Acá Igor dice Let's eat, let's eat for chica Sí Bueno Bueno, eso era todo O sea, yo No sé qué decir No sé si me va a dar tiempo En hacer este video Porque ya que en este momento Estoy haciendo los videos de Poppy Playtime Son Que ya les dije hace un momento Y no sé Y ya Bueno No quiero dar más contexto No voy a hacer No voy a decir nada Que lo disfruten Ya que todas sus canciones son Fueron mejorando Ya mejoró muchísimo O sea, sí Y ya para el año que viene Ya No creo que ya O sea, porque ya Que mismo Mimo 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 Egor No va a subir más Spines Relacionados Porque esta vez Ya su contenido Está bajando un poco la suma Así que Esto no más Quería decir Y Y nada más Así que espero que el video Te haya gustado Un like Y suscribirse a mi canal Si Si quieres que te haya más contenido Por esto Sí Espero que el video Te haya gustado Y Síganme Todas mis redes sociales Que están abajo en la descripción Incluido Unas en mis discords Que si Si hay algunos Están interesados Y sí Y nada más Que espero que el video Te haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo año Gente Bye It's the last night Of your life Ready Play and turn it up Loud Let's eat Let's rock Let's party Now